La escuela creativa es vital para Nicaragua. Todo aquel que quiera estudiar moda, todo aquel que quiera estudiar parte de arte, porque tenemos también fotografía, tenemos diseño de interiores, diseño de espacios comerciales, entre cantidad de talleres y cursos, pero todo aquel que quiera estudiar moda de una forma seria, coherente y con una proyección profesional, la escuela creativa está allí para todos ellos. Nicaragua Diseña se ha vuelto una plataforma que es referente a nivel de región, no solamente de Nicaragua. A nivel de región, pues bueno, por las redes sociales y todo, tú ves como cantidad de plataformas en el mundo nos siguen, nos preguntan, nos hablan y quieren participar en Nicaragua Diseña. O sea, Nicaragua Diseña es muy importante también porque se dedica a formar y no solamente a formar diseñadores, sino a formar modelos. Este año tenemos cerca de 140 modelos nacionales, más los internacionales, que quieren venir a formarse con nosotros para esa gran escuela que viene siendo Nicaragua Diseña.